El sello discográfico francés Faubourg du Monde, Arrabales del Mundo, se podría traducir en castellano, acaba de sacar al mercado el disco Te Recuerdo, que ha grabado el tenor de origen chileno Emiliano González Toro, con invitados tan especiales como la violontera Ophélie Gaillard o el tenor mexicano Rolando Villazón. Te Recuerdo es un homenaje al poeta y mártir chileno Víctor Jara, cuyas canciones se convirtieron en himnos de esperanza en tiempos en que la música era el estandarte de la lucha contra la dictadura. Aprieto firme mi mano, y hondo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella, como no estaré agotado. Y para hablarnos de este disco hoy, de su intensa actividad musical en el mundo de la ópera y del concierto, Emiliano González Toro ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Suiza, en Ginebra, hijo de una familia chilena. Ahora, tu disco Recuerdo es un homenaje a Víctor Jara, pero también lo es a tu padre, Pancho González. ¿Es cierto que él te enseñó todas las canciones de tus primeros conciertos? Más bien que a mi papá, es a mi familia, y a mi mamá también, y a toda la cultura que ellos me ofrecieron. Cuando yo estaba empezando a destacar un poco esta emoción con la música latinoamericana, y sobre todo la música chilena, durante muchos años no me importaba. Y de repente algo se enganchó y me gustó, y empecé a escuchar un poco todo esto. Y desde entonces mi papá y mi mamá, de hecho, que cantaba mucho con mi papá, empezaron a aprenderme un poco estas canciones. Y sobre todo, a darme el gusto de esta poesía. Cuéntanos qué significaba Chile para ti. ¿Qué imagen tenías de Chile? Chile para mí durante muchísimos años era un país muy lejano, distante. Aún que mis papás fueran chilenos, yo no tuve la nacionalidad chilena hasta los 18 años. Fue apátrido durante casi 20 años, porque también en Suiza, para ser suizo, tenía que tener un papá o una mamá suiza, que no era mi caso. Pero entonces, para mí era algo un poco muy lejano. Y mi hermana, mi hermana menor, se fue a Chile durante dos años, y desde entonces necesité ir a verla aún, ver a mi familia también, mi familia de verdad. Y entonces, desde este momento, empecé a querer conocer un poco más esta cultura que fue mía. Emiliano, de muy pequeño vas a formar parte del Coro de Niños del Conservatorio Popular de Ginebra, con el que vas a pisar por primera vez el Gran Teatro, la Ópera de Ginebra. ¿Qué recuerdos conservas de ese primer día en el escenario? Para mí fue un choque tremendo. Para mí fue súper importante. Y desde el momento que llegué a hacer mi primera audición como niño soprano, con Jean-Louis Rebus, y con mi profesora de aquella época, Margalice Coutin, que fueron dos personas muy importantes en este momento en mi vida, porque yo me gustaba la música, pero todavía no sabía muy bien cómo. Y este coro de niños era el coro que siempre iba a cantar en el Gran Teatro de Ginebra, los papelitos de niños que siempre hay en las óperas varias y diversas. Y empecé directamente a cantar en Mephistófeles, con Samir Ramé, con grandísimos cantantes. Y para mí fue algo, un choque tremendo. Y desde este día elegí ser cantante de ópera. Curiosamente, Emiliano, vas a estudiar oboe en el conservatorio antes que canto. Instrumento en el que la respiración es tan importante como el canto. Muy importante. ¿Te ayudó el hecho de tocar el oboe para luego cantar? El oboe tiene algo muy diferente. O sea, al nivel técnico, no puedo decir que es una ayuda para el canto, porque la presión que uno le pone a la boca es totalmente diferente que cuando uno canta. Es muy grande. Todos los oboístas están muy rojos, son rojados en los conciertos. Es con la presión de aire, porque de vez en cuando las frases y las líneas son tan largas que uno ya no respira durante muchos segundos, y de vez en cuando incluso minutos. Así que es un trabajo también de apnea. Pero no, lo bueno es que trabajar instrumentos antes de cantar nos da una especie de facilidad después a leer música muy rápidamente, aprender las cosas súper fácilmente y rápido. es bastante importante para mí. Veo una gran diferencia entre mis colegas queridos que no han trabajado instrumentos antes y nosotros, instrumentistas, nuestra manera de trabajar las partituras. Emiliano, imagino que, como nos decías, en el coro infantil cantabas de soprano. Sí. ¿Cómo fue tu cambio de voz, el paso de tu voz blanca a la de tenor? Fue bastante natural. Creo que cambié de voz como a los 15, más o menos. En aquella época yo cantaba en una especie de comédie musical que se llamaba El Poisson Doré, de uno de mis profesores de solfegio, que se llamaba Eric Lauer. Y me recuerdo perfectamente que durante la grabación del disco no había ningún problema, pero durante los espectáculos mi voz estaba cambiando y alcanzaba graves y alcanzaba grandes agudos. Pero cada día era algo diferente y tenía que cantar en este programa y enfrentarme a estos cambios tremendos que eran en este momento. Pero creo que se fue, se cambió todo bastante naturalmente. Después paré de cantar algunos años porque, bueno, era adolescente y tonto. Y, bueno, aún de todas formas es importante cuando uno cambia de voz de no inmediatamente sobrecargar todo con estudios y técnica. Emiliano, en el siglo XVIII había métodos para evitar el cambio de voz. Sí. Algunos se negaban. Sí, bueno, no fue mi caso. No, y ahora se puede, incluso tenemos el ejemplo fantástico con Franco Faioli, que canta conmigo ahora en la Ópera de París, de contratenores que alcanzan tremendas notas sin tener que llegar a un punto crítico, digamos. Pero ahora la técnica ha realmente hecho que se puedan hacer muchas cosas. Emiliano, ¿vas a estudiar canto en Ginebra, en Londres, en Neuchâtel, incluso en Nancy? Sí. ¿Era la música barroca ya tu prioridad entonces? Sí, bueno, empecé mis primeros pasos de solista con Michel Corbeau. Como fue el caso de muchos músicos en Suiza durante muchos años, Michel Corbeau fue una persona muy importante de la música en Suiza. Todavía es, pero a mí me dio el amor de Bach, de Händel, de Monteverdi sobre todo, con quien pude cantar por primera vez las vísperas de Monteverdi. Y entonces, claro, con él estudié y trabajé y canté mucho el repertorio barroca hasta Mozart, porque él no va mucho más allá, de vez en cuando hace un Verdi o qué sé yo, pero la mayoría del tiempo canta Händel, o sea, toca Händel, Mozart y Bach. Entonces empecé con él cuando tenía 17, 18 años, cantando el Requiem de Mozart, aquella época con Sonrin Pio, que era ya una superestrella. Yo, jovencito, no podía ni cantar la mitad de las notas, pobrecito. Pero él ya me ayudó y me dio esta energía y esta voluntad de hacer este trabajo. ¿Qué tenía de especial Michel Corbeau? Porque en aquella época los barroqueros, entre comillas, Arnau Kour, volvían a los orígenes. Y él toca una orquesta sinfónica tradicional. Claro, él toca todas las obras con orquesta moderna. Sin complejos. No, sin complejos. Pero lo que a mí siempre me gustó muchísimo es que es alguien muy íntegro. Primeramente, cuando le gusta algo, le da mucho amor. Es una persona que es capaz de exprimirse con el orquesta, con la música. Es muy generoso y para mí es ultraimportante detener esto. Y de repente, con algunos jefes, es un poco más factual. Trabajamos más técnicamente, pero hay menos el contacto humano que él puede dar. El Michel Corbeau siempre es capaz de realmente transmitir durante un concierto muchas cosas. Hablando de directores de orquesta, recordemos que estás cantando en la Ópera de París hasta mediados de octubre. Por cierto, Elio Gábalo, una ópera de Cavalli, bajo la batuta de Leonardo García Larcón, que estuvo recientemente aquí entre nosotros. ¿Cómo fue tu encuentro con Leonardo y su capilla mediterránea? Yo conocí a Leonardo cuando llegó a Ginebra, hace ya algunos años. No, yo lo conocí también cuando yo cantaba con Gabriel Garrido. Él tocaba órgano y clave con él. Hicimos muchísimos conciertos en aquella época. Y yo lo vi también crecer con su capilla mediterránea desde el inicio. Desafortunadamente, cuando él me invitaba, estaba en un periodo donde yo tenía tanto trabajo que no pude, durante los primeros años de capilla, integrar algunos programas. Y siempre lo sentí como algo muy triste porque lo veía que era algo muy entusiasmado y muy generoso también, que es algo que me gusta mucho. Ahora es un gran maestro que tiene mucho éxito, mucha fama y con razón, porque trabaja mucho y lo hace muy bien. Estoy muy feliz que él me ofreció la oportunidad de estar acá en Garnier con él en esta lindísima producción. Emiliano González Toro, ¿qué significa para ti, volviendo al disco que acabas de publicar, te recuerdo que tienes dos invitados, como decíamos, muy especiales, la violoncelista francesa Ophéry Gallard y el gran tenor mexicano Rolando Villazón. ¿Cómo conseguiste su colaboración para tu disco? El primer gran invitado del disco para mí es mi papá, porque para mí durante muchísimos años era súper importante. Tenía este proyecto de hacer un disco y de grabar la voz de mi padre, que es preciosa, es hermosa la voz de mi papá, muy natural, pero tenía el sueño de poder grabarlo, algo con él, grabar canciones que siempre hicimos juntos, cantamos juntos. Y para mí era casi uno de los primeros invitados y una primera condición para hacer este disco es que él pueda cantar conmigo en este disco. Después, con mucha suerte y con mucha amistad, mucho amor, pude llamar a mis amigos Ophéry Gallard, con quien he trabajado ya muchas veces. Grabé un disco bass con ella también, hicimos varios programas y recital. Y ella es una aficionada también de América Latina, le encanta toda la música brasileña, chilena, argentina, cubana también, le encanta la salsa. ¿Cuántas veces fuimos a bailar salsa juntos aquellos años? Y Rolando es un inmenso artista que encontré por primera vez cuando yo cantaba en la ópera de Toulouse. Él no se acuerda seguramente, pero vino a ver un espectáculo, tenía un recital en aquella época con Nathalie Dossé. Estuvimos conversando y pude cantar con él durante una producción con Emmanuel Aïm, de una especie de galá de Monteverdi, hacía como cuatro años atrás. Y empezamos a charlar, a hablar de muchas cosas, a hacer proyectos para otras cosas. Y desde entonces él me llamó para hacer un repastore que de hecho hicimos de Mozart de gira en marzo. Y le había propuesto hacer parte del disco y bueno, se enganchó así por amistad, por amor y por el respeto que él tiene también a la música latinoamericana. ¿Qué significa para ti Emiliano González Toro, hijo de chilenos nacido en Ginebra? Canciones como Te recuerdo a Amanda o La muralla o Alfonsina y el mar. Es emoción pura, imagino. Es emoción pura, pero sobre todo es poesía pura. Son canciones políticas, primero que todo. No hay que olvidarse que nuestro querido Víctor Jara cumplió sus 43 años de su muerte la semana pasada. Para mí son canciones súper fuertes, no solamente al nivel musical, pero también al nivel poético, que son canciones como la cantaba Jean Ferrat o otros cantantes franceses o Jacques Brel, que cantaban canciones del pueblo y para el pueblo, muy sencillas, pero muy fuertes con el texto. Y ahora con los arreglos que hizo mi querido Quito Gato, que es un inmenso artista, quisimos obtener algo que también, primero que todo, respete al texto, pero que le traiga algo un pelín más lírico, pero sin cambiar todo para que se ponga algo como un cantado de ópera canta Víctor Jara. No, intentamos obtener un equilibrio para este tipo de música. No me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieras nuestra dosis de emoción, quizás. Estaba pensando quizás la canción que da nombre al disco, Te recuerdo, Amanda. ¿Te atreves a capela? Me atrevo. A ver si le saco el texto, porque de repente se me olvida. Bueno, ¿vamos? Cuando quieras. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Con él, con él, con él, con él, son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muchísimas gracias, Emiliano González Toro, por este momento de emoción para muchos, seguramente. Pues ya lo saben, tienen el disco Te recuerdo, Amanda, que acaba de editar la casa de discos francesa For Bours du Monde, que ha grabado el tenor de origen chileno, como decíamos, Emiliano González Toro, a quien pueden también escuchar en la ópera de París, en la producción de la ópera de Cavalli, Elio Cavallo. Sí, unas cositas. Si la gente quisiera escucharlo y, sobre todo, comprarlo, se pueden hacer los pedidos sobre www.terecuerdo.ch. Ahí queda dicho. Ah, y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube también, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Ah, y también permíteme saludar a Alexandre Herbib, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de la imagen y del sonido, porque también tenemos sonido, de esta emisión. Gracias de nuevo, Emiliano, y que sigan sobre todo los éxitos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.